...de la pantalla de Canal 3 y nos escucha a través de Radio Provincia en sus dos frecuencias. Bueno, respondiendo como siempre a llamados de vecinos que preocupados se comunican con nosotros al no tener solución a cada reclamo que hacen. En este caso estamos hablando de los vecinos del barrio 26 de Junio porque nosotros estamos parados en lo que es el ingreso de este barrio. ¿Cuál es el tema? Nos dijeron varias cosas. Hicimos una lista con mi compañero Marcelo Romero y vamos a empezar a mostrar de a poquito cuál es el reclamo. Marcelo Sánchez, perdón, ahí me hace señas. Primer tema. Reclamo de la gente de este barrio es el tema de la basura. Ya vamos a empezar a mostrar porque aquí, en la entrada de este barrio, Laurita, se ha armado un micro basural. Ya diríamos que está tomando aristas a querer ser macro basural porque acá vemos bolsas con ropa, bolsas con desperdicios, con muchas cosas, hasta escombros estamos viendo. Y ese es el principal reclamo que tenemos en este barrio. Barrio 26 de Mayo. Está ubicado al frente de lo que es la ruta 38, muy cerquita de lo que es un autoservicio mayorista para ubicarla más o menos geográficamente a la gente. Pero, ¿cuál es la ironía de la vida o por qué nos decía la gente o por qué nos convocaba la gente a esto? Porque dentro de esta nota nos decía la gente que hay una ironía muy, pero muy grande. ¿Usted ve este basural acá? Sí. Yo le voy a mostrar qué hay a 200 metros de este basural. Si Marcelo me acompaña, a 200 metros de este basural está el depósito de los contenedores Easy. O sea que está donde vienen los camiones, a donde estacionan los camiones, a donde guardan los camiones y a donde tienen justamente todos los contenedores Easy. Ironía también a decir los vecinos, porque ellos están al lado prácticamente de este lugar, pero no tienen contenedores Easy en el barrio. O sea que no tienen a donde lugar la basura. Y no hay recolección. El sistema de recolección en teoría es el viejo sistema de recolección que dejan las bolsas de basura en los postes o dejan la basura en los cestitos que cada uno puede tener o que puede armar. Pero ellos nunca tuvieron contenedor Easy. Y esa es la ironía, ¿no? Que nos graficaban un poco los vecinos que a 200 metros donde está este basural está justamente el depósito de los contenedores Easy y a donde van los camiones de residuos. O sea, donde están, obviamente, donde los guardan para que ahí descansen los camiones de residuos. Paralelamente a esto, otra de las cosas, otro de los reclamos que también nos hacía la gente de este barrio es el mal estado de las calles y además los pastos altos que tenemos en una cancha. Ahí nos vamos a ir con esta imagen, Marcelo, porque hay una canchita donde los chicos podrían jugar tranquilamente, pero no juegan porque están los pastos altos. ¿Y qué pasa con los pastos altos? Obviamente es lugar para las famosas, ciertas y conocidas, mascotas alimañeras, que son los alacranes, las arañas y las víboras que dice Fede Pacho recién nos contaba Doña Viviana, que es una vecina que ha venido a hablar con nosotros, que justamente hace poquitos días mataron por aquí una víbora. Y hasta los vecinos, al cortador de césped animal, que es ese caballo que podemos ver ahí, que se está haciendo el festín con los pastos altos. Ahí lo vienen, lo dejan, lo atan, por lo menos el caballo que nos corte los pastos altos, nos decían por aquí los vecinos. Así que hasta ahí vamos con eso. Otra de las cosas, todo este barrio, nosotros estamos ubicados aquí y vamos a mostrar también que obviamente es todo tierra, pero donde comienza el asfalto hay una especie de hueco que también tiene basura y donde se emposa el agua cada vez que llueve y la combinación de agua, basura y ahora encima que está saliendo el sol comienzan los olores nauseabundos que tiene que soportar la gente aquí en este barrio, repetimos, barrio 26 de Mayo que está al frente de la Ruta 38, muy cerquita de un autoservicio mayorista. Y también otra de las cosas que nos decían y que reclamaban es el tema de las luminarias o tema de iluminación. Ahí podemos hacer un tacetí. Luminaria prendida, luminaria no. Luminaria prendida, luminaria no. Este que se fecha el ritmo, que está acostado de aquel lado, también es otro de los reclamos que hacen. ¿Qué nos decían ellos? Estamos por llegar al medio porque todos los reclamos que hacemos donde corresponde, que es la municipalidad, hacen oídos sordos o hasta ahora no han venido nunca. Y lo toman como una burla que esté este basural aquí y a 200 metros esté este depósito. La verdad está muy, pero muy enojada esta gente y nosotros obviamente respondemos siempre al reclamo de los oyentes. Así que están con ese tema. Hacemos un repaso. Basura. A 200 metros de lo que es el depósito de los contenedores Isis. Cancha con pastos altos, al igual que la plazoletita que está ahí cerca. Pastos altos por ese lado. Lugar y hogar de las alimañas. El tema de la iluminación y el tema obviamente también de lo que son el mal estado de las calles. Así que completito este barrio, completito el reclamo de los vecinos más que todo, Laura. Muchísimas gracias, Cobra. Nos quedamos con estas imágenes y seguro ya se van a ver reflejadas en tiempopopular.com.ar. Cobra, ahorita creo que vas a tener un viernes con mucho trabajo. Va a ser un viernes de mucho trabajo. Porque la gente ya está enviando los mensajitos por el tema de las basuras, por las condiciones de las calles, porque no arreglan las calles, porque me contaron también que están tapando algunos baches con arena. Sí, eso también nos ha regalado el mensaje a nosotros, que uno obviamente está eliminado y dice, ¿cómo van a tapar con arena? Si llueve y el agua se lleva a la arena y encima queda el pozo. En el mismo estado que estaba y la arena se convierte en una trampa mortal para la gente que ve en moto y a la gente que ve en bicicleta. O sea, están haciendo las cosas mal, nos decían los vecinos que nos han mandado este mensajito. Así que bueno, como saben, en medio provincia está a disposición de la gente. Llaman, piden móvil y nosotros nos llegamos por ahí. Muchísimas gracias, Cobra Esta. Seguimos en contacto. Hola, saludos. Seguimos recorriendo las calles de la ciudad en Boca de Noticias. Chau, chau. Chau. Basura por un lado, basura para otro. Escombro para un lado, escombro para otro. Va por la ruta 5 para el Parque Industrial. Basura. Visita, 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 visita visita, visita 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 vis